Yo Vic Sina, yo Vic Sina, yo Vic Sina, yo Vic Sina, we ¿Más que es que hay un poco de ver? Yo, mi cena Es un poco más raro Yo, mi cena Yo, mi cena Yo, mi cena Yo, mi cena ¡Gracias! ¿Qué les ha preguntado? Yo, mi siná Yo, mi siná Yo, mi siná Yo, mi siná ¡Díganse! Yo, mi siná 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!